Buenas tardes, yo soy su amigo el Kaiser, así nos van a conocer en este proyecto que vamos a iniciar, que se va a llamar El Paredón de Hanlon, digo se va a llamar porque todavía hay algunas cositas que detallar. Aquí a mano derecha tengo la obra de un amigo artista, Arturo Rivas Mejía, como podrán ver, hice una reseña en el Facebook, le dije que iba a tomar su obra y le iba a poner un perfil para hacerle una pequeña reseña y una pequeña prosa, algo pretenciosa para lo que podría ser el ejemplificar el arte a través también de las palabras, aunque las palabras francamente creo que se quedan muy cortas con el cuadro que tenemos aquí. Es una obra muy sublime, una técnica a base de tinta china, según me comenta, unos lienzos, prácticamente unos trazos que son totalmente impresionantes. Nuestro amigo Rivas va a tratar de complacernos en ese aspecto artístico, porque no todas las cosas pueden ser tan poco mudadas al cotorreo. También hay que aportarle algo a la sociedad y el arte es una buena manera de aportar algo. El arte imita la vida, ya lo dicen muchos youtubers, ya lo dicen incluso muchos políticos, pero cosas así que son extraordinarias no pasan desapercibidas y más que nada cuando venga el grupo de entusiastas y demás psicópatas que van a estar conmigo, el paredón de Hanlon pues toma, toma ese nombre del principio de Hanlon, que no atribuyas a la maldad lo que puedes atribuir fácilmente a la estupidez. Y en el campo de la estupidez, amigas y amigos, vaya que tenemos experiencia y vaya que vamos a tratar de poner en el paredón, en ese patíbulo, todas las estupideces que hemos estado viendo. Pero sin embargo, una bocanada de aire fresco como la pintura que tengo aquí, esta obra de arte, es simplemente una cereza en un pastel que esperemos que sea del agrado de todos. De mi parte, por este momento sería todo, digo, más adelante no sabemos nada de esta pintura, pero por lo pronto yo me despido, dejo aquí a producción y a los entusiastas que están con nosotros. Producción ya córtale, nos vemos pronto y esperemos que inauguremos pronto el proyecto.